SpaceX está últimamente en boca de todos y hoy en este caso vamos a analizar exactamente no solamente la historia de Elon Musk sino la historia de esta gran empresa. Mi nombre es Eugenio Ayer, fundador de Emprende Aprendiendo y recuerda que al final siempre hablamos de las lecciones principales por lo que nos vemos cuando acabe el vídeo. Vamos allá. Elon Musk, el fundador de SpaceX, nació y creció en una ciudad sudafricana llamada Pretoria. Durante su infancia tuvo que enfrentarse a varias situaciones difíciles, entre ellas el acoso escolar. Sin embargo, ya desde una temprana edad, Elon demostró un espíritu de superación y una resiliencia increíble. A los 10 años le compraron un ordenador como Adore Big 20, con el que él mismo, sin ayuda de nadie, aprendió a programar. A los 12 años ya era casi un experto en programación y había diseñado su primer videojuego llamado Blastar, el cual vendió por unos 500 dólares. El joven Elon había cerrado su primer negocio. Cuando llegó el momento de asistir a la universidad, tuvo claro que quería estudiar en Estados Unidos, ya que él consideraba que era un lugar con muchas posibilidades y que aquel entorno podría hacer realidad sus sueños empresariales. Al no contar con el apoyo de su padre, recurrió a una beca para asistir a la Universidad de Pensilvania. Aquellos años de estudio fueron una época de descubrimientos. Quizás uno de los más importantes y que marcaría sus proyectos empresariales en un futuro fue el trabajo de Nikola Tesla, con el que Elon se identificó desde un principio. A partir de aquel momento supo que sus futuros proyectos estarían enfocados en la mejora y evolución de la humanidad, centrándose en tres áreas principales, internet, las energías renovables y el espacio. Sus primeros pasos como emprendedor fueron con una empresa tecnológica llamada Zip2, la cual fundó junto a su hermano Kimball y que fue vendida en 1999 a Compaq, embolsándose Elon 20 millones de dólares. Con tan solo 27 años, aquel joven ya era millonario. Pero el proyecto que realmente lo llevó a la fama fue X.com, una empresa tecnológica que proporcionaba un servicio de pagos en línea. Después de un tiempo de actividad, X.com se fusionó con PayPal, naciendo así una compañía mucho más fuerte, la cual acabó por convertirse en el gigante que conocemos hoy en día. No obstante, Elon Musk, al igual que muchos otros directivos, abandonó la empresa después de la compra por parte de eBay. Allá por el 2001, Elon volvió a darle vueltas a la idea de empezar un proyecto relacionado con el espacio. El Mars Oasis pretendía enviar un invernadero experimental en miniatura a Marte, con la intención de despertar de nuevo el interés por la exploración espacial. Después de un viaje a Rusia con la intención de comprar cohetes para llevar a cabo su experimento, volvió con las manos vacías al darse cuenta de lo caro que era ese material, sin contar con los gastos derivados de cada lanzamiento. Además, los cohetes no podían reutilizarse, lo que aún agravaba más la situación e iba totalmente en contra de sus principios medioambientales. Se dio cuenta de que aún quedaba mucho desarrollo y trabajo por hacer en el sector espacial, y ya que no había encontrado lo que buscaba, él mismo se encargaría de construirlo. Elon sabía que era capaz de desarrollar naves y cohetes mucho más asequibles, reduciendo algunos costos, sin perder la calidad de los aparatos. Pero además, uno de sus principales objetivos era que estos pudieran ser utilizados para más de un lanzamiento. Su intención era establecer una colonia permanente de unas 80.000 personas en el planeta rojo. Pero para ello, primero tendría que reducir los costes de lanzamiento para que los transportes fueran mucho más asequibles. Consideraba que la exploración y colonización de otros planetas era un paso importante para la evolución de la humanidad. Pensó en los múltiples peligros a los que los humanos están expuestos. Impactos de asteroides, supervolcanes, virus, cambios climáticos extremos… Todos estos factores serían capaces de eliminar por completo la raza humana de la faz de la Tierra. La colonización de Marte era una forma de expandir la humanidad más allá del planeta azul, asegurando nuestra propia supervivencia e eliminando la posibilidad de extinguirnos por completo. Con todas estas ideas, Elon Musk fundó su tercera compañía, SpaceX, en mayo de 2002. Para no empezar la casa por la ventana, el equipo decidió construir primero un pequeño cohete para evaluar la viabilidad del proyecto, ya que creyeron que empezar con un proyecto demasiado avaricioso podría llevarle rápidamente a la quiebra. Pronto, SpaceX presentó sus dos primeros cohetes de transporte, el Falcon 1 y el Falcon 9, además de crear una nave espacial llamada Dragon. Las aspiraciones de la compañía eran ambiciosas, lo que levantó la atención de varios escépticos, sobre todo entre sus competidores más directos, tomando a Elon por un joven rico con ideas excéntricas que nunca podrían salir adelante. Después de varios retrasos, errores e intentos fallidos, SpaceX empezó a estar al borde de la quiebra. No obstante, la fuerza y perseverancia de Elon motivaban al equipo de SpaceX, asegurando que aquello en lo que creían era posible si trabajaban duro. Finalmente, en el 2008, un cohete SpaceX logró llegar a órbita y volver a la Tierra sin ningún problema. Era la primera vez que una empresa privada lo conseguía, lo que ayudó a que la industria espacial empezara a tomarse en serio a aquella nueva empresa. A partir de aquel momento, todo iría viento en popa, ya que la NASA contrató a SpaceX para 12 misiones, lo que garantizaba unos suculentos ingresos para la compañía. Las primeras oficinas de SpaceX estaban ubicadas en California, y desde su fundación, el crecimiento de la compañía ha sido increíble. En 2005, tan solo contaban con 160 empleados. Cinco años más tarde, ya eran 1.100. Y para el 2017, este número había aumentado a 6.000. Con sus resultados, Elon Musk ha dejado boqueabierto a los escépticos que nunca creyeron en esa novedosa startup. SpaceX nos enseña que lo que en un principio parece imposible, puede convertirse en posible a base de trabajo y perseverancia. Uno de sus últimos hitos más sonados fue el lanzamiento del Falcon Heavy el 6 de febrero de 2018, el que se considera como el cohete más potente del mundo. El lanzamiento fue todo un éxito, sorprendiendo incluso a los propios ingenieros del proyecto, que estimaban un porcentaje de éxito de solamente el 50%. Lograron recuperar dos de los tres cohetes Falcon 9 que conforman el Falcon Heavy, aunque el tercero acabó estrellándose en el mar. A pesar de esto, muchos expertos consideran este último éxito como un gran paso en el desarrollo de la industria espacial. Sin duda, SpaceX ha logrado hacer historia. Pero el equipo de SpaceX no se conforma con esto, ya que están preparando muchos otros ambiciosos proyectos, como el primer viaje turístico a la Luna, estimado para finales de 2018. Como podemos comprobar, los objetivos empresariales de Elon Musk van más allá del simple hecho de generar beneficios. Lo que realmente ha intentado a través de sus empresas ha sido cambiar el mundo y lograr un avance significativo para la humanidad. Actualmente es director general y fundador de SpaceX y de Tesla Motors, además de ser presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI, cuyos objetivos empresariales están alineados con sus principios personales de mejorar el mundo. Hemos visto que Elon Musk es todo un emprendedor exigente y perseverante, que pese a dedicarle más de 100 horas de trabajo semanales a sus múltiples empresas y proyectos, sigue reservando un día a la semana para disfrutarlo con sus hijos y su pareja. Elon se ha convertido en un visionario de nuestros tiempos, a la altura de genios como Thomas Edison, Isaac Newton o el propio Nikola Tesla, que gracias a su trabajo y esfuerzo consiguieron en su momento revolucionar el mundo y contribuir en la evolución de la sociedad. Bueno y hasta aquí el caso de SpaceX, espero que hayáis disfrutado. A mí personalmente Elon Musk es una figura que desde que empecé a emprender me inspira muchísimo, seguramente a muchos de vosotros también. Antes de empezar con las lecciones principales, recordaros que hemos vuelto a abrir nuestro curso para emprendedores, el curso que te pasa de 0 a 1 con tu proyecto, se llama Silex y hasta hoy, o sea si os dais prisa todavía llegáis, tenéis un 50% en la apertura, así que os dejaré el link a las tarjetas y abajo. Y aparte como siempre también tenéis nuestra clase gratuita de los secretos de los emprendedores abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a hablar de las lecciones principales. La número uno es que Elon Musk, por mucho que ahora mismo tenga tantos objetivos y tenga tantas empresas, también empezó desde cero. Tenemos que pensar que tuvo dificultades, en el colegio sufría de bullying. Muchísimas veces nosotros cuando nos fijamos en estas figuras tan inspiradoras, acabamos viendo como una cosa imposible, una hazaña realmente demasiado larga. Para mí Elon Musk es una persona que te demuestra que los sueños y realmente los persigues pueden acabar cumpliéndose. La segunda lección es algo más técnico, ya sabéis que me encanta polarizar un poco. Y es que si os fijáis, SpaceX ha hecho una cosa que para mí es increíble, que se ha conseguido reducir los costes de la producción. En el fondo no está haciendo nada totalmente revolucionario. Sí que es cierto que tiene grandes objetivos, pero lo único que ha hecho es coger esos cohetes y intentar reducir los costes. Antiguamente y todavía aún los cohetes se hacían comprando las piezas a los proveedores, piezas que realmente ellos tienen que subir el margen para tener beneficio y acababa costando muchísimo más. Elon Musk lo que ha hecho es llevar toda la producción dentro de SpaceX, de esta forma consigue reducir muchísimo los costes. Un ejemplo de esto es que antes una radio de estas radios para poder comunicarse te podía llegar a costar unos 100.000 dólares y SpaceX, como hace todos los componentes dentro, puede reducir los costes para que le salgan por unos 5.000. Con esta lección quiero decir que a veces esperamos a tener esa gran idea cuando hay muchísimos sectores que simplemente reduciendo los precios o cambiando y mejorando ciertas cosas puedes acabar consiguiendo una cuota de mercado realmente razonable. Y la lección número 3 y algo que hemos repetido muchísimo en nuestros cursos de emprendimiento es que tienes que tener un destino empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la misión y la visión de tu empresa tienen que ser mucho más grande que simplemente ganar dinero. Pensad que cuando llevas a alcanzar mucho dinero y si estás en este canal estoy seguro que acabas triunfando con tu emprendimiento, al final resulta que ya no te motiva más. Imaginémonos que tienes la riqueza de Elon Musk, que son, hablamos de miles de millones de dólares. Si no tienes un propósito más grande que el simplemente ganar dinero, no vas a acabar triunfando como hemos visto con Elon Musk, porque Elon Musk lo que le mueve ya no es el dinero, lo que le mueve realmente es cumplir esos sueños de llegar a Marte, de acabar creando energías renovables. Esta es una persona que nos demuestra que la empresa y el emprendimiento no solo tiene que ver con ganar dinero, es algo que a todos los alumnos siempre les digo al empezar, si solamente estás persiguiendo el dinero te vas a quedar por el camino, tienes que tener un destino empresarial realmente fijado. Y bueno, hasta aquí el caso de SpaceX, espero que os haya gustado, recuerda de suscribirte porque aquí cada semana estamos creando contenido, también vamos a lanzar nuevas secciones en el canal, vamos a seguir innovando, así que quédate en la mejor comunidad de habla hispana porque no vamos a parar de sorprenderte. Y compártelo con tus amigos emprendedores, hagamos que esta comunidad crezca cada día muchísimo más. Y acuérdate de darle like e inscribirte en Silex si realmente te interesa todo el emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!